Cuanto cariño fingía al lado de ese querer Cuanto tiempo me esperaba solo por volverme a ver, volverme a ver Pero pasado algún tiempo mi corazón me ganó No supe como ni cuando de ella se enamoró, se enamoró Pero el amor se acaba algún día, se arrepintió de haber sido mía Y le dije muy tiernamente no me digas a Dios Me recordó que le dije ayer, nunca llorar por una mujer Ya no pude contener mi llanto brotó, pero al final lloré Ella tristemente mis lágrimas vio, me dijo recuerda mi triste una vez Los hombres no lloran por una mujer, la que se debe ver Y casi gritando me dijo ya no, no quiero tus besos, no quiero tu amor No siento mi vida, así será mejor Pero el amor se acaba algún día, se arrepintió de haber sido mía Y le dije muy tiernamente no me digas a Dios Me recordó, me recordó que le dije ayer, nunca llorar por una mujer Ya no pude contenerme y mi llanto brotó, pero al final lloré Ella tristemente mis lágrimas vio, me dijo recuerda mi triste una vez Los hombres no lloran por una mujer La quise detener y casi gritando me dijo ya no No quiero tus besos, no quiero tu amor No siento mi vida, así será mejor Pero al final lloré Ella tristemente mis lágrimas vio, me dijo recuerda mi triste una vez Los hombres no lloran por una mujer La quise detener y casi gritando me dijo ya no No quiero tus besos, no quiero tu amor No siento mi vida, así será mejor Pero al final lloré Ella tristemente mis lágrimas vio, me dijo recuerda mi triste una vez Que una vez los hombres no lloran por una mujer La quise detener y casi gritando me dijo ya no No quiero tus besos, no quiero tu amor No siento mi vida, así será mejor Pero al final lloré Pero al final lloré Pero al final lloré No quiero tus besos, no quiero tu amor No quiero tus besos, no quiero tu amor No quiero tu amor No quiero tus besos, no quiero tu amor No quiero tus besos, no quiero tu amor